Si está en Mundo Drama, es porque es buena. Ni siquiera yo sé si él está vivo o muerto. Así que déjenme en paz. Me dejaste en el bosque y le contaste todo a Culaz. Iré por ti. No tienes idea de cuáles son los planes de Héctor. ¿Para qué lo buscarás? Necesito que haga el trabajo sucio. Romina y yo estamos en guerra. Necesito a mi gran aliado. ¿Por qué no buscamos a Eva? Era cómplice de Héctor. Quizás ellos se esconden juntos. Si al menos supiéramos dónde está Eva. Comisaría, ¿en qué podemos ayudarle? Me gustaría informar algo. Yo sé dónde se encuentra Eva Romero. Es diferente cuando intentas arruinar a mi familia. ¿Será que aún tienes dignidad o al menos algo de vergüenza? Me las pagarás, Romina. Todo lo que me quitaste, te lo quitaré. Te lo quitaré. Eso y más. ¡Basta! ¡Basta! ¿Por qué la defiendes, Cassie? Roxanne no tiene que ver en lo que hizo su papá. ¿Quién más podría defenderlas? Los futuros criminales tienen que apoyarse. ¡Roxanne! ¡Basta! ¡Roxanne! ¡Mamá es Roxanne! ¡Necesita ayuda! Vamos al hospital. Otra vez hizo un escándalo, Daniela. Por cómo actúa, seguirá alejando a todos los que la rodean. No tiene a nadie a quien recurrir salvo a Héctor. ¿Qué le pasó a mi hija? Se peleó con alguien, jefe. Iré a verla de inmediato. Marga. Suturarán la herida de Roxanne. Y acabo de hablar con Fátima. Me dijo que la profesora vio lo que ocurrió. La directora está hablando con nadie y las demás con sus padres. Será mejor que paguen. Esto no habría pasado de no ser por nadie. ¿Pero qué ganarían con eso? Son arrogantes porque están juntas. Esperaron tanto por mi caída para actuar como si estuvieran a cargo. Cassie, ¿te crees muy buena? Entonces, ¿por qué mi hija se ve envuelta en tus problemas? Deja de molestar a Marga. Mamá, ni siquiera sabes qué pasó aquí. Pregúntanos antes de culpar a Cassie. ¿Qué fue lo que le pasó? Nadie estaba acosando a Roxanne. Nosotras solo la defendimos. ¿Por qué te molestarías en hacer eso? ¡Es lo que hace la gente decente! ¡Defienden a la gente que está indefensa! Jefe. Necesito entrar a ver a mi hija Roxanne. Pero jefe, y si alguien lo reconoce, seguro que lo esperarán. Ya suturaron la herida y la tienen en observación. Porque fue justo en su cabeza. Espero que no haya sido tan grave. Marga, tenemos que vigilar a Roxanne. ¿Por qué? Porque sé que Héctor vendrá a verla. Ya que hablamos de su hija. Hay que estar alertas en ese caso. Y no debemos contarle a nadie. No pueden saber esto. Pero Marga... Si alguien se entera, Cassie será mucho peor. Es mejor de este modo. Así podremos atrapar a Héctor desprevenido. Jefe, ¿se encuentra bien? Casi. Marga. Eh... Supimos lo que pasó y vinimos de inmediato. ¿Están bien? Lo estamos. ¿Cómo está Roxanne? La están atendiendo. Lo que le hizo Nadia no fue leve. ¿Llevan rato aquí? Les traeré algo para tomar. ¿Están aquí por Roxanne Mangubat? Ah, sí, así es. ¿Cómo está ella? Ella está bien. Ya la tratamos. Pueden verla más tarde. Gracias. Bien. Bien. Dime quién te hizo esto. El grupo de Nadia. Esas mocosas. Voy a hacer que lo paguen. No lo hagas. No quiero que te metas en líos. ¿Cómo estás? Dime. Ya estoy mejor. Solo me duelen un poco las suturas. Papá, ¿por qué viniste? ¿Y si alguien te ve aquí? ¿Te entregarás? No. Solo vine a verte. No me quedaré mucho tiempo. ¡Cielos! ¡Mira cómo se pone! ¡Oh, sí que está enojada! Por eso la dejaron. Si mi novia fuera como ella, también la dejaría. Solo mira. ¿No es ella? ¿Qué están mirando? Déjame ver. ¿Qué están viendo? ¿Eres tú, no? ¡Borra eso! Yo no lo publiqué. Solo lo vimos en las redes. Vamos. Una vez más me humilla, Romina. Jefe, Daniela está aquí. Tengo que irme, hija. Ya es hora. ¡Papá! Rosanne, no lo olvides, que siempre estoy cerca cuidándote. Y tampoco olvides que nadie puede saber que vine a verte. Que estuve aquí. ¿Entendido? No. 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 No, no... No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Qué está planeando Daniel ahora? ¿Qué está planeando Daniel? ¿Cómo sigue Roxanne? Yo acabo de llegar, pero casi me había dicho que Roxanne ya se encontraba bien. Le asignaron una habitación. Fue Daniela la que la trajo aquí, ¿no? ¿Fue Daniela? ¿Andaba por aquí? Gabriel, ven por favor. Sí, señora. ¿Puedes revisar el área en donde vimos a Daniela? Sí, señora. Héctor. Sabía que aún vivías. Porque no puedo morir. No hasta vengarme de los que me hicieron mal. Claro, Héctor. Como tú. Héctor, suéltame ya. Somos aliados. No es momento para esto porque Romina está aquí con sus guardaespaldas. Y podrían vernos. Está bien, estoy buscando. Está bien. Estoy buscando. Negativo. No hay nadie. No hay nadie. Dime, Daniela, ¿no te da miedo venir con nosotros? Aún tenemos que hablar. Y además no tengo razones para tener miedo. Ahora tu vida está en mis manos. Jefe, ¿a dónde? A un lugar desierto. Entendido. ¿Quieres matarme? Adelante. Pero sabes que no te hice nada malo. Siempre he sido leal a ti. Aún después de todo lo que me has hecho. ¿Y ahora te molestas? Aprieta el gatillo. Mátame, si es lo que quieres. No quiero sangre en mi auto. Tal vez luego. Así que te aconsejo que empieces a rezarle al ángel de la guarda que tengas. Roxanne, si necesitas algo, dino, ¿sí? Tranquila. Mira, aunque sí quisiera darles las gracias. No esperaba que me protegeran de ellas. Sobre todo, Marga. No soy la persona que crees. Y que nuestros padres sean enemigos no significa que debamos pelear también. Exacto. Queremos paz. Lo entiendo. Mikoy y Christoph, muchas gracias por visitarme. Pero estoy bien. Solo estamos preocupados por ti. Pero eres fuerte, ¿verdad? Además, tus agresoras ya apagaron. ¿Cómo? Sí, las suspendieron. Nos enteramos antes de venir para acá. La escuela actuó de manera inmediata. Solo enfócate en recuperarte. Rápido. Recuerda que estamos aquí para ti. Gracias. ¿Seguro que no está aquí? No está. Entiendo. Gracias. ¿Qué sucede? León, estoy segura de que vi a Daniela. Sé que ella estaba aquí. Y también Roxanne. Ningún padre que quiera a sus hijos podría negarse a ir a verlos si algo malo les ocurre. Y eso incluye a Héctor. Debe estar planeando cómo venir. Y Daniela lo ayuda. ¿Es una posibilidad? Iré a ver a Roxanne para vigilar. Sí. Hija. Mamá. ¿Estás bien? Supe lo que pasó. Yo estoy bien, mamá. Roxanne fue la que resultó lastimada. Hablaré con la directora. Esto no es aceptable. Ya castigaron a Nadia. Bien. Me encargaré del resto. Ustedes vayan a casa. Mamá, si no te molesta, ¿puedo quedarme un rato más? También yo. Porque todo está bien, ¿verdad? Solo queremos estar aquí en caso de que Roxanne llegue a necesitar algo. ¿Casi? Marga, ¿me esconden algo? Tía, no, nada. Casi. Mamá, lo lamento. Pero es posible que Héctor venga a visitarla. Queremos atraparlo y así ponerle fin a esto. Hija, ese ya es nuestro plan. Pero no pueden hacer planes de ese tipo sin decirnos nada. Héctor es peligroso. Podrían salir heridas. Ya no hagan planes así. ¿Entienden lo que digo? Sí, mamá. Lo siento. ¿Marga? Bien. Como sea. No hay nadie por aquí. Es donde te mataré. Marga, espera. Solo hablemos. ¿Para que me delates? Nos regañaron porque no puedes callarte. Marga, sabes que nunca puedo esconderle nada a mi mamá. Pues bien por ti. ¿Qué? ¿Crees que miento por diversión? Marga, por supuesto que no. Es solo que no pude mentirle. Arruinaste nuestros planes, casi. Pero mamá tiene razón. Lo que hacemos es peligroso. Solas no podríamos atrapar a Héctor. Necesitaríamos ayuda. No podemos actuar sin pensar, Marga. Nuestras familias ya están sufriendo. No debemos causarles más problemas. Héctor, escucha un momento. Esto no es lo que deberíamos estar haciendo. Pierdes tiempo. Vamos, Daniela. ¿Necesitas algo de mí otra vez? ¿Por eso me buscas? Debes estar muy desesperada. Digamos que lo estoy. Pero sé que tú me necesitas. ¿Cómo? No me sirves de nada. Ni me ayudaste después de que mataran a mi hermano. ¿Lo recuerdas? Y me dejaste herido. ¿O qué? ¿Intentas negarlo? El suscriptor no está disponible. ¿Con qué así son las cosas? Quiero alcohol. Oye tú, atiéndeme. Porque si no lo haces, no saldrás viva de aquí, ¿entendido? Sí, señor. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Estar a tu lado? Así nos habrían atrapado. Si yo quisiera deshacerme de ti, ya te habría delatado. Eso habría sido más fácil. Pero nunca lo hice, a pesar de que era un riesgo para mí. Así que lamento no consentirte mientras te recuperabas. Yo también estaba viviendo un infierno. Romina me metió presa. ¿Eso es todo? ¿Crees que eso basta? Yo pensaba que por fin te tenía. ¿De qué hablas? Sí, fui yo. Hice que Romina sospechara que Carlitos era hijo de culaz. Jefe, ya estoy aquí. ¿Qué planea? Mientras me recupero, quiero que mantengas bien vigiladas a Daniela y a Romina. Pagarán por lo que le hicieron a mi hermano. Hola, jefe. Ya se encuentran en el lugar en donde usted enterró al bebé de Daniela. Romina la siguió. Muy bien. Es hora de que empiece el juego. Daniela tiene muchos secretos. Uno de ellos es su bebé. ¿Contento? Tú arruinaste mi vida. Qué astuto ir en mi contra cuando sabes quién es tu enemiga. Es Romina. Ella asesinó a Alvin. Ella es la razón por la que nuestras vidas se arruinaron y ella es con quien deberías desquitarte. Debemos vengarnos de ella. ¿Crees que me olvidé de eso? ¿Crees que te necesito para vengarme de Romina? No lo hago. Dos cabezas piensan más que una. Y sé bien lo astuto que puedes llegar a ser por ti mismo. Sí. No te hago falta. Pero tú a mí sí. Solo nos tenemos el uno al otro. Y antes, casi te atrapa Romina. Pero yo te salvé. Para que veas a tu hija de nuevo. Es lo que queremos, ¿no? Estar con nuestras familias en paz. Pero siempre hay alguien que arruina todo. Es Romina. Así es, Héctor. Ambos queremos deshacernos de ella. Tú por tu hija. y yo por mi familia. Si ella no está, todo será más fácil. Voy a tener mi herencia y podremos vivir pacíficamente trabajando juntos. ¿No piensas que ya es hora de ponerle fin a este problema? Marga. Papá. ¿Viste a tu mamá en el hospital? Ella estaba cuando lastimaron a Roxanne. Así que nos llevó al hospital. Marga. Sé que no puede impedir que veas a tu mamá, aunque se trate de Daniela. Pero sería mejor distanciarnos de ella. Pasan muchísimas cosas entre ella y Romina y no te quiero en medio. Sí, papá. Solo estamos tú y yo. Aún espero que tu madre cambie. Pero es solo por tu bien. Y te prometo que voy a ser el padre que necesitas. Muchas gracias, papá. Sé que hemos tenido muchos malentendidos. Porque siempre me ponía del lado de mami. Pero ahora también te entiendo porque siempre estás del lado de la verdad. Ahora que tengo un nuevo empleo, tú dime a qué universidad te gustaría ir. Trabajaré tan duro como pueda para que vayas. Puede que no sea millonario, pero quiero que cumplas tus sueños. Te amo, papá. Y yo a ti, cielo. ¿Y hablaste con Héctor? ¿Aún sigue vivo? Volvió de la muerte. Se lo llevó Satanás, pero volvió del infierno. Es muy duro de matar. ¿Y? Como te dije, es como arcilla en mis manos. Lo usaré para realizar todos mis planes. Carlos, ¿qué es eso que acabas de decir de que conseguiste trabajo? Dime. ¿Qué es eso? Papá, acepté la oferta de trabajo que me dio Romina. Es que la paga es muy buena. ¿Qué hay del taller? Tú y Gino pueden resolver solos, pero esta era una gran oportunidad. ¿Cuándo aprenderás? Nada bueno sale de asociarse con ella. Todavía está en una guerra con Daniela. ¿Ah? Piénsalo. Te meterás en líos. Pulaz, basta. El bebé está durmiendo y lo despertaste. ¡Ya deja de gritar! El taller ya ha perdido demasiados clientes. Y es para toda la familia. No me interesa. Nunca lo aceptaré. Hijo, eres muy listo y trabajador. Puedes encontrar otro empleo. ¿Sabes qué? Mejor hablemos de esto después, ¿eh? Voy a dormir. Santo cielo, me duele la cabeza. ¿Hola? ¿Quién es? Soy yo, casi. Oh, casi. Ah, Roxanne, déjame ayudarte. Solo vine a ver cómo estás. ¿Cómo sigues con tu herida? Mejorando, pero a veces duele. Gracias, casi. ¿Y el señor león está aquí? Se fue a ver a Paco. Ah, claro. Si quieres, me quedo contigo. Mientras esperas por él, te ayudo con los quehaceres. Tranquila, casi. Yo puedo con eso. Y además, no es que esté sola. ¿A qué te refieres? A, a que no estaré sola porque está mi tío león. Llegará pronto. En fin, casi. Voy a acostarme. Gracias por visitar. Bien. Nada más avísame si necesitas cualquier cosa. Te acompañaré al hospital. Creo que ella sabe dónde está Héctor. Te dije. Roxanne es la clave. Marga, ya hablamos sobre esto. Solo tú se lo prometiste a tu mamá. Y no te he obligado a venir conmigo. Marga, espera. ¿Qué? Entonces, te acompaño. Es peligroso ir sola. Pues, no causes problemas otra vez. ¿Qué tienes planeado? ¿Hola? ¿Hija? ¿Papá? ¿Dónde estás? Antes de cualquiera. cosa, asegúrate de que no haya nadie escuchando. Ten mucho cuidado. No hay nadie más aquí. Estoy sola. ¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal? ¿Te sientes mejor? Todavía me estoy recuperando, pero estoy bien. Me preocupas más tú. ¿Dónde estás, papá? ¿Por qué no te quedas aquí conmigo? ¿Por qué no te quedas? Hija, vamos, aún no puedo estar ahí. Pero, papá. Rochan, estamos en guerra. Necesito que estés a salvo. eso solo me preocupa más. En vez de estar unidos, tú prefieres estar solo. ¿Por qué no dejas de ocultarte y te entregas para que ya no estés en peligro? No me entregaré nunca. No importa a cuántos me enfrente, no caeré. Papá. Lo lamento, hija. Tranquila. Pronto estaremos juntos, como antes. Pero ahora, lo importante es que tú estés segura. ¿Bien? Si alguien te pregunta algo sobre mí, tú no le digas nada. Es importante, hija. ¿Me entiendes? Entiendo. Rochan, tú sabes por qué estoy haciendo todo esto, ¿verdad? Es por ti. Es por tu futuro, hija. Sí, ya estoy afuera. Bien. Carlos. Estos son mis papeles para el trabajo. Los enviaré a Recursos Humanos. Y ellos me dijeron que si tú ya te sientes listo, puedes empezar a trabajar mañana mismo. Carlos, gracias por aceptar mi oferta. No, no, no. Yo soy el que te agradece. Romina, ya hemos pasado por muchas cosas. Y no sé si algo de esto pueda arreglarlo. Pero por ahora, al menos déjame compensarte por todo. El pasado no se borra, Carlos. Y solíamos ser buenos amigos. Así que quiero ayudarte en lo que me sea posible. En verdad no tengo palabras para agradecerte por todo. Hermana, me... me... dijo Bernard que ya viene. bien. ¡Qué perra! Está usando a la empresa para atraer a Carlos. Sabes que eso no es todo. ¿De qué hablas? Dani, trabajé en Camila en el pasado, ¿recuerdas? Tengo mis fuentes y ya me enteré de que ella y ya quiere cambiarle el nombre a la empresa. Será apenas se expandan internacionalmente. ¿Qué? Es el nombre de mi madre. No puede hacer eso. Parece que sí. Y la junta lo aprobó. Harán una fiesta para celebrarlo. supongo que... es para eliminar cualquier rastro de tu familia en la compañía. Se acabará el mundo antes de que lo permita. Dime lo que sabes sobre Camila. ¿Hola? Veámonos. Habrá una audiencia en cuanto a la herencia. Daniela debe querer conseguir ese dinero de forma rápida. Bernard, no importa porque es todo lo que tendrá. no voy a dejar que Daniela me derrote. Bueno, me alegra saber eso. Es hora de asesinar a Romina. Ya se ha sobrepasado demasiado. Ya le toca recibir el premio de su muerte. Es muy fácil. Solo da la orden. Pero yo no quiero que sea fácil. Quiero enterrarla bajo las ruinas de Camila y quiero quedar como la que salvó a Camila al final. Cielos, Daniela. Todo lo complicas. Necesito tu ayuda. Me falta dinero. Ya lo tienes. La llave está en la parte trasera. Puedes encontrarla bajo la maceta más cercana a la puerta. Hay un armario al fondo de la habitación. Justo ahí hay un estante con la esquina rota. Despréndelo. Tío León ¿Tío León? Tío León Tío León Tío León Hermana, sobre lo que pasó afuera... Si estás hablando de Carlos ¿Me creerías si te dijera que es solo actuación? Neil Daniela acaba de perder a su familia pero no dudo que esté intentándolo todo para recuperarla. Claro que es por ella misma que no puede. El problema es que cree poder controlar a todos y cuando entienda que no cederá ante sus emociones. Cuando me vea con Carlos va a perder la cabeza por completo y yo la tendré justo donde la quiero. ¿Crees que ella caerá tan fácilmente? Daniela es un demonio pero es humana también y como nosotros haría todo por sus seres queridos. Los celos son la debilidad de Daniela. Eso es algo que todos sabemos. También es algo que puedo usar en su contra. La próxima vez que planee algo en nuestra contra estaré lista para ella. Toma esto. Siempre generoso. Asegúrate de que con este plan matemos a Romina. Créeme, funcionará. Pero necesito algo más. ¿Qué más quieres? Dímelo. Necesito a tus hombres para que hagan el trabajo pesado. Muchachos. Jefe. Quiero que sigan las órdenes de Daniela. Todas ellas. ¿Entendido? Sí, jefe. Asegúrate de matar a Romina. Gracias, tío León. ¿Roxanne? ¿Hay algún problema? ¿Hablabas con el señor León? Oh, no es... nada. Alguien intentó meterse en mi casa. Le pedí ayuda a mi tío. ¿No será tu papá? No empieces con eso, Cassie. Roxanne, hay que asegurarse. No fue papá. ¿Por qué él no se habría escondido de mí? Se habría mostrado. Ah, espera. Papá, dos llamadas perdidas. Dámelo. Justo a tiempo. Gracias por tu servicio. Van a fingir que son empleados externos de la fábrica. Ya saben qué hacer cuando lleguen ahí. Solo asegúrense de destruir todo el lugar con Romina incluida. Nos encargaremos. ¿Segura de que viste eso? Así es. El número que llamó a Roxanne salía como papá. Quiere decir que Héctor la ha estado contactando, que se escapó. ¿Ves? Es una mentirosa. Cassie, hay que ir a clase. Vamos, es hora. Bien, adelante. Yo me encargo de Roxanne. Espera, ¿qué harás? ¡Basta! Solo deja que me encargue. ¡Basta! 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 para hacer todo lo que yo les ordene. Te llamo si necesito algo más. Sí, señora. ¿Y el director de operaciones? Sí. ¿Por qué hubo una explosión? ¿No es el director aquí? Para usted. Jefe, ¿qué te pareció la pequeña explosión? Y todavía no se acaba. Espera. Ven aquí. Saluda a tu esposo. Cariño, me secuestraron y a nuestros hijos. Papi, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. Papi. ¿Qué quieren de mí? Papi. Romina, hay un problema. ¿De qué se trata? Una de las calderas para el envasado en la fábrica de vapor explotó. Muchos empleados están heridos, pero ya los están llevando a todos al hospital. Iré a ver cómo están ahora mismo. ¿Qué está pasando? Hay una gran conmoción ahora. ¿Por qué? ¿Por qué te culpan por lo que pasó? Es culpa de Romina. Yo le dije muchas veces que la máquina no estaba en buena condición y que no era segura. Pero ella nunca escuchó, aunque se lo advertí tantas veces que corríamos peligro aquí. No es verdad. Ella nunca haría algo así. No tienen que creerme si no quieren hacerlo. Pero eso no cambia. Que la mayoría de nosotros resultó herido. ¡Por su negligencia! Hola. ¿Es Samantha Wan de Laliton Food Corporation? Sí. Se acabó la gloriosa Camila. No es un buen momento para asociarse con ellos. Su imagen en el país ya no es confiable. No importa quién sea yo. Cuando vean en las noticias, se lo pensarán dos veces. Voy a enviarle una prueba. Hay una conmoción aquí. Todos están mirando. ¿Sí, hola? ¿Qué pasa ahí? ¡Cielos! ¡No, no duele! ¡Por favor! ¡No duele mucho! ¡Por favor! ¿Dónde está mi papá? ¡Dígame qué le sucedió! Calma, señorita. ¿Cuál es su nombre? Hola. No te preocupes, Dani. Estoy aquí. ¿Bien? Es hora. ¿Se encuentran todos bien? ¿Qué fue lo que pasó? La señora Romina les hizo usar una máquina que estaba dañada. Sabía que esto pasaría. Daniela se lo dijo muchas veces a Romina, pero ella la ignoró. Hasta le quitó el puesto. Romina es muy avariciosa. Lo único que le importa es el dinero, no le importa a nadie. Hay que exigir justicia por lo que le hicieron a sus seres queridos. No, 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 no. Es como la señora Daniela. No piensa en los empleados. Cierto. Esperen. Sí, así es. Es cierto. Sabemos la verdad. Todos los empleados. Por favor, escúchenme. Yo estoy de su lado. Vine aquí a ver cuánto fue el daño. Bienvenida al infierno. Que lo disfrutes, perra. Esperen, cálmense todos. Vine para ayudarlos. Usted es el problema. Ya sabía que la máquina en la fábrica estaba dañada. Pero ¿por qué no hizo nada? ¿De ahí vino la explosión? Espero el resultado de la investigación. Sabemos que está pasando por mucho, pero no debió habernos descuidado. Esperen, no entienden lo que digo. Nadie me informó de un problema con la máquina. Pero es la directora. Es su responsabilidad. Eso es cierto. Y por eso me encargaré de lo que necesiten. Trabajaré con las autoridades y descubriremos quién está detrás de todo esto. Ya hice lo que querías. Seguro que ya podemos matar a Romina. No tan rápido. No te aceleres. ¿Qué estamos esperando? Es el momento perfecto. Aún no. Romina va a morir. Solo me aseguro de que lo disfrutemos. ¿A qué te refieres? La reputación de Romina. ¿Crees que solo la arruino para vengarme? No. Me aseguro de que tengamos una coartada cuando ella muera. Daniela, ve al punto de una vez. Si matamos a Romina ahora. Nosotros seremos los únicos sospechosos para las autoridades. Pero esperando un poco a que los empleados se enojen aún más con Romina. No seremos los únicos sospechosos con un motivo para matarla. Así que sé paciente. Sí que eres brillante. Pero, ¿cuánto hay que esperar? Ya falta poco. Resiste un poco. Pronto esto se acabará. Y te aseguro que lo conseguiremos. ¿Quieres arruinar Camila? No puedo dejarlo pasar. No le creas. Lárgate de aquí. Carlos. ¿Que no entiendes que ya estoy harto de ti? ¿Puedes causar una explosión? Dame armas o bombas. Podemos usar a mi espía en la compañía. Déjame todo a mí. Bonita, nada debe parar el evento. La mejor forma de destruir cualquier cosa es desde adentro. No importa qué pase. Quiero que tú sepas que para mí significas mucho. Esta es la historia de Mauli y Kunal. Lucharé contra todo para estar contigo. Pero, ¿cuándo un hombre puede ser capaz de predecir los caprichos del corazón? Y Mauli, sin percatarse de los cambios en la relación con su amado esposo y su mejor amiga, se encontró totalmente vulnerable frente a la traición más dolorosa. Algo no anda bien. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Quién va a juzgar? ¿Kunals? Mauli, Kunal y Nandini luchan por encontrar la orilla en un remolino de amistad, amor y engaño. Silcila. Silcila. Silcila.